No puedo olvidarme de ti Ni siquiera un momento, ni siquiera un instante me olvido de ti ¿Y cómo olvidarme de ti? Eso no lo aprendí ¿Cómo olvidarme de ti? De ti Si en cada noche sueño contigo Si en cada noche te vuelvo a ver Si en cada noche sueño contigo Si en cada noche te vuelvo a ver Amor, amor, amor Regresa por favor Y desde la tierra vacía a México No puedo negar que he llorado Que he llorado tantas veces por ti No voy a negar que he deseado Que he deseado tantas veces Volver a verte a ti Junto a mí Una vez más Volver a verte a ti Me haría feliz A mí Amor, amor, amor Regresa por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina